España va a seguir siendo España, que en España quien incumple la ley se tiene que someter a los tribunales de justicia y que España será lo que quieran todos y cada uno de los españoles y no sólo los españoles que viven una parte de España. Por tanto, si usted es de la Gomera puede votar sobre el destino de Santiago de Compostela y si es de Santiago de Compostela puede votar sobre el destino de Ciudad Real porque eso es la soberanía nacional. España es lo que quieran todos los españoles y no sólo una parte de ellos y tengan la seguridad de que eso es así hoy y lo va a ser en el futuro y por mucho tiempo.